Hola a todos, bienvenidos, yo soy Montini, y esta es la sombra de Ram, episodio 3 Vamos, hay que salir de aquí antes de que oscurezca Pienso, que oscurecerá antes de que anochezca Oh, vaya... Barrick, tú adelante Ok, esta es la sombra de Ram, jamones, episodio 3 Estoy continuando con las campañas que tengo por ahí rezagadas Y la sombra de Ram es una de ellas Entonces, vamos a continuar, ya estoy continuando también con Gears 1, Gears 2 Este... Eh, podemos trepar por ahí Da pena ver una escuela vacía Sin enseñanza, sin logros Sin castigos, sin peleas, sin expulsiones A mí me gusta Fuiste el estudiante más destacado de tu clase Más bien la oveja negra Algunas cosas nunca cambian Ok, como les comentaba, aquí estoy continuando con las campañas rezagadas Ya terminando aquí, posiblemente me voy a jugar un poco de... Aquí es el Dr. Weissen Diríjanse al San Rivas al GPTB despacho O abandonar la barra, los locos se dirigen Aquí es el Dr. Weissen Aquí es el Dr. Weissen Que ingenio que había por allá Eso no me gusta nada Z, busquemos su despacho Ok, les comentaba Ok, les comentaba Terminando aquí, yo creo que me voy a jugar No sé si Judgment O Dead Space También los tengo por ahí retrasados Dead Space está bien largo Pero está perrón el juego ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Doctor Weissen? ¡Hemos venido a sacarlo! Y les comento que está un poco extenso como porque... Los capítulos que he subido son como de 40 minutos Por más que los que iba a ser cortos Mierda, otro callejón sin salida Sí, están un poco extensos los capítulos que hago Pero porque está bien largo el juego Son dos discos de hecho Entonces, pero también lo voy a terminar También tengo por ahí GTA Que sé que la campaña también ya está algo pasada Pero bueno, son clásicos que hay que tener en el canal En el canal También Destiny, Destiny la voy a terminar nada más que... Estoy esperando a mi buen amigo Chutax Sí, algo es algo, pero... Esa mierda nunca resulta ser verdad Ha estado un poco ocupado con la escuela Se terminó su gol, yo también estaba un poco ocupado Entonces... También más que nada es el motivo por el cual yo voy a grabar las campañas Este... ya yo solo Las estaba grabando en cooperativo, pero... Porque ya no... Ya no hemos concordado con algunos tiempos y horarios Entonces... Pues para darle más rápido Por eso también las dejé un poco... Rezagadas Destiny si la vamos a terminar A ver si la voy a terminar en modo cooperativo No tengan miedo Hemos pasado por mucho, mi buen amigo Chutax y yo Un saludo a toda la gente que ve De verdad un... un abrazo Gracias por el apoyo ¿Oigo sobrevivientes? Wysen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por forma de sus quejas y críticas y sugerencias Para seguir mejorando este canal ¿Oyen algo? Bacan hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctor Wysen Un saludo también a toda la gente del clan ¿No vamos a pelear con nada? Cuidado con lo que pides también Un saludo a todos los SWK Se ve perrona la cámara Ok, ya está abierto supone Ahora sí No he visto nada de acción, eh, la verdad Algo que tiene la sombra de RAM Los dos capítulos que he jugado Es de que hay mucha, mucha acción Está perrona Pero ahorita no ha habido nada de acción Qué raro Otra cosa también, este... No he jugado a la sombra de RAM En estos capítulos que he grabado Es raro pensar que ayer todo esto estuviera lleno de gente ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No sé qué ya Este... Así como juego las campañas Así las voy... Grabando Entonces, varias de las campañas que tengo por ahí no las he jugado La del Gears 1 y el 2, esas sí las acabé La verdad, sí También la 3 Y el Judgement Veamos que la sombra de RAM no Pero la de Destiny Halo aniversario Halo 4 Dead Space ¿Qué más? GTA ¿Qué más tengo? Creo que ya Esas sí no las... Esas sí no las he jugado, la verdad Me caen con estos tipos de... Pero que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Todos siempre tan complicado! ¡Ya sabemos quien andaba corriendo por aquí! ¡Estoy listo para luchar! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Atenso, desgraciados! desgraciados ni Watch Dogs ni Watch Dogs tampoco la había jugado varias de las campañas no las he jugado, nada más views ahí está lo que tengo aquí también del Halo 1 bueno, el Halo 1 si no termine pero el primer Xbox el Halo Universario ese si no lo había acabado quiero creer que es la misma historia nada más remater muere 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 los desgraciados son tremendos los desgraciados son tremendos retromados no, retromados ok, 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 listo ok, vamos a continuar este capítulo no creo que sea tan tan largo, algo que tienen estos capítulos que no son tan no son tan extensos por lo que veo el capítulo 1 y 2 no tardamos mucho en terminarlo y pensar que la gente vivía así crees que esto es malo debiste conocer mi viejo campamento ese sí que era un verdadero desastre operación salvavidas pura mierda c Ona por cierto ahí no meints voy osvente voy 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 que voy voy ¡Cúbranse y crucen hasta ese edificio! Vamos a ver lo que pasa por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Los atacan, los atacan, los atacan! Increíble, son cuatro ahí No necesitan granadas, es lo que necesitan para cerrar esos agujeros ¡Muere, muere, muere! ¡Qué coño de este lunes! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Bien, bien! ¡Esto es una masacre! ¡No hay otro! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Me necesito balas! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Y su madre, casi me mata! No se han latido cuando me han matado Guay, casi me baja ese Que sigamos ni kiwi, no te balas Ah, granada, 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 fragmentación Necesito más lancers, ahí está, ahí está Esto se puso grosero, jóvenes Ya decía yo, por qué no había tanta Por qué no había más acción Ahí está mi acción Ok, hay guay, no, no me sirve Ah, hay un sniper, hay un sniper Y así la quiero Aquí pasa, entra Ya que no se juega bien con el sniper Ok, está bueno, jóvenes Me está gustando este capítulo, la verdad Me está gustando este capítulo, vamos a ver qué sigue Aquí el Dr. Weiss Diré, diré, es ser el Ya que somos los locos, se acercan Por favor, tengan cuidado A ver qué por qué hay acá Desgraciados, están jugando con nosotros Sea lo que sea, permanezcan alerta Z Ok, no hay nada Ok, no estoy entendiendo Se supone que venimos aquí por el Dr. Weiss Y no sé quién es Pues ese tipo, ¿qué va a hacer? ¿No es como Adam Kleenex? Puedo oírlos, cabroncitos Muero, 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 muero Muero, muero, muero No, 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 aquí te veo, aquí te veo Ok, es lo mejor, jóvenes Es imposible pasar un día en la escuela sin ir al despacho del director Se supone que ahí estaba, ¿no? En el despacho Aquí el Dr. Weiss Diríjanse al gimnasio inmediatamente Voy a abandonar mi despacho Nos reuniremos para ir a mi orfanato Ya que los locos se acercan a la escuela Repito Vayan al gimnasio de inmediato Y por favor, tengan cuidado O sea, ¿qué no se supone que ese tal Dr. Weiss Está en... En su oficina? Tal vez esté en el gimnasio Cierto Echemos un vistazo antes de largarnos Sé que Jace dijo que los suyos estaban aquí Pero... Este lugar es un cementerio ¿Un cementerio? Espero que no Control dijo que habían evacuado a esta gente ¿O no? Dijo que no se habían puesto en contacto Si alguien quedó atrás Tendremos que sacarlo Y acabar con algunos locusts por el camino Se supone que estamos aquí Para rescatar a la gente de Jace ¿Verdad? Que iba a creer que sea Bueno, vamos a ver El capítulo anterior se puso padre Porque usamos a Ram Y a... Y a algunos... Otros locusts Puso bueno O sea, ¿qué tal? Con esto Esto ganaría un premio A la escuela más tétrica Ok, no, ok No, 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 ok Ah, no, 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 no No, 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 no La con tíker ¡Vamos a las mesas! ¡Tíkers! Que hagan el pado Quítate Quítate, quítate Me van a matar, me van a matar Voy a morir, voy a morir Si nadie me ayuda Esa, esa, esa No, no sé Matarlos a golpe no sirve Ahí está, ahí está Casi muero, se lo vayan, no me ayudan Ok, ok, yo creo que Yo creo que vamos a terminar No creo que se está al lado A ver, ¿qué hay aquí? Ah, una sniper, una sniper No te muevas, no te muevas Ah, no me la bañé No te muevas Ahí está Ah, anda, se atravesó Esa, a ver si se quiere Si quiere el arco No puede ser que se le mande un tiro con uno Desgraciados Ay, no puede ser Ok Ahí está, ahí está el arco, yo quiero arco Había otro, había otro por aquí, había otro por aquí No, vaya Bramada Ahí está el arco, ahí está el arco Bien, 11 Ok, jóvenes Si ya tengo arco de... Ay, no puede ser, me lo vengo Ok, no sirve mucho ¿Qué es eso? Por Dios ¿Cuántos? ¿Se salvaría alguno? No estoy seguro Maldición, ni siquiera pudimos proteger una evacuación con niños La COG hace lo que puede por los suyos, cabo Por eso estamos aquí Sigamos La COG hace lo que puede por los suyos Bah, les diré lo que hizo por mí La COG voló mi casa La COG destruyó todo lo que tenía Y cuando me convertí en sobreviviente y no tenía elección La COG me dio un arma y me envió aquí a hacerles lo mismo a otros Vale, esto era tu hogar La COG hace lo que puede por ti No sé, Barrick Los Locults son reales Esos Kriels son reales Cada vida que salvemos hoy es algo especial Es otra oportunidad para alguien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Telas de Serapid? Solo una colonia tejería algo tan grande O uno gigante ¿No se puede necesitar? En el Judgement sabemos de esos Pero sí se puede necesitar Ok, jóvenes Aparentemente Michael Barrick Está enojado con las COG Pero bueno ¿Por qué los vestidores siempre huelen así? Solo huelo Locust ¿Cómo se llama esas? Esa cosa ¿Cuántos son los dos? ¿Qué me cargó este güey? Es un médico No puedo Es un médico Sigo y dale Esta cosa ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, es el interruptor porque es un lugar triste para morir La escuela parece desierta y no hay rastro de Wiser ¿Qué hacemos? Atajemos por aquí Hay que desbloquear las gradas Ok, desbloquee las gradas Ahí está Ya está ¡Sigamos! No, 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 no Es un cuerpo que está colgado en el aro Queda elChrist Plante Pienso que estoy en el... Pienso que estoy en el... Llegado Sigue ¡Ese de ella! ¡No podemos matarla! Lo mejor será salir corriendo. ¡Nos vamos de aquí! ¡Busquen una salida! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, esta que es lo que eres! ¡Esta, esa! ¡No, wey! Hay que es lo que eres tú. Ahí está, ahí está. ¡Ah, ok! ¡A la mierda! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Huezo madre! ¡Me siguió, me siguió, me siguió, me siguió, me siguió! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Hijo y su madre! ¡Casi me mata! ¡Nos vemos! ¡Hijo y su madre! ¡Casi me mata! ¡En serio! ¡Es por aquí, es por aquí, es por aquí! ¡Aca se acabó! Estoy seguro de que acá se vamos a acabar. ¡Ah, qué? Ok, ok! ¡En serio! ¡Tac, están! ¡En serio! ¡Están, tenemos! Ok, listan los carros, vente, 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 vente este carro Vente, 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 vente Vente, 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 vente para acá, vente para acá Ahí está, ahí está, ahí está Me quedas No le queda Akaiti, akaiti No se ve perrón ese, ese se ve perrón Mate a la berserker Yo creo que aquí se acuerda el capítulo Bueno, era casi tan dura como mi ex La escuela está desierta y no hay rastro de Wizen, ¿qué hacemos? Ahora, a divertirse ¿Qué onda? Ahí está el Krill Lo que pasa es que aquí se acaba el capítulo Sí, aquí se acaba Bueno, ese fue el capítulo 3 de la sombra de Ram Estuvo bueno, estuvo muy entretenido Tengo que tirar algo de Tener algo así de ratos Tranquilos, pero estuvo muy buena Creo que son 5 capítulos Tengo bloqueados el 4 y el 5 Bueno, yo creo que este es el 4 Este, pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita voy a seguir grabando A ver qué grabo Se me hace que voy a grabar un poco de Dead Space Ya extraño ese juego Está buenísimo, la verdad Lo menos que está un poquito largo En fin, jóvenes Yo soy Montini Y yo nos veo en el próximo video Suscríbanse, denle like Comenten Cualquier cosa Quejas o carencias Comentanles lo que quieran Yo soy Montini Y nos vemos Bye